Aún es posible sacarse el carné de abonado del Ceuta para la próxima temporada. La campaña de abonados del Club Blanco, que se iniciaba el pasado 15 de junio, acaba este viernes 26 de agosto, después de que el club decidiera prorrogarla casi un mes para dar más margen a sus aficionados, dado que el equipo no jugará en casa hasta mediados de septiembre. A tres días del final de la campaña, el Ceuta tiene unos 1.650 abonados y aspira a acercarse a los 2.000 en estas últimas jornadas. Esa cifra de abonados sitúa al equipo ceutí en la mitad del ranking de 40 conjuntos de Primera Federación y también en la mitad de los 20 que conforman su grupo primero. Equipos como el Deportivo de la Coruña y el Córdoba marcan diferencias al superar ya los 15.000 y 11.000 abonados respectivamente. Y cerca de la cifra del Ceuta están conjuntos como el Linares, el Mérida o el San Fernando. El Ceuta, por cierto, va a contar con el apoyo de su afición en el estreno de este sábado en San Fernando. Los aficionados del equipo Larbi y Berna han organizado una excursión para aquellos seguidores del Ceuta que quieran acompañar al equipo en su estreno en Primera Federación. Al precio de 40 euros, la excursión incluye el viaje de ida y vuelta en barco Ceuta-Algeciras, el traslado en autocar desde Algeciras a San Fernando y vuelta y la entrada para el partido. El de San Fernando es uno de los desplazamientos más cortos de la temporada para el Ceuta en la nueva categoría, junto a los duelos de rivalidad ante Algeciras y Balompedi Calinense, aún más cercanos, por lo que se espera una buena presencia de aficionados caballos en las gradas del Estadio Iberoamericano.